Miguel Flores es un talentoso artista de apenas 11 años que reside en el municipio de Puerto del Triunfo, Usulután, donde ya es conocido por su habilidad para la pintura y el dibujo. Miguel ya ha hecho varias obras, todas inspiradas en la técnica del mítico artista holandés Vincent Van Gogh, a quien considera su modelo a seguir. El niño replicó la obra Los Campos de Ciprese de su ídolo, que pintó con solo ver la imagen en un teléfono y que tardó hora y media en hacerla. Su mayor obra fue recrear la famosa pintura El Cielo Estrellado del pintor holandés, a la que le dedicó una semana. Desde pequeño me ha gustado dibujar, he aprendido durante tutoriales de YouTube o canales de YouTube de arte. Su cortada no le impide soñar con ser un famoso pintor, aunque también pretende tener otras profesiones. De grande quisiera ser un piloto de aviones, de pasajeros y como segunda profesión me gustaría ser futbolista. El pequeño Miguel no destaca solamente en lo artístico, pues también es un alumno ejemplar en su escuela, el Centro Escolar Madre María Aurora de la Ciudad de Inglés. Para mí es un niño súper dotado, es un niño 10. Los padres del artista están orgullosos de tener un hijo con tanto talento, a quien siempre van a apoyar. Pues en realidad es algo increíble, me siento orgulloso de él. No ha sido exigencia, sino que a él le ha gustado, entonces por eso lo seguimos apoyándolo. El pequeño artista sueña con viajar a Holanda y conocer el Museo Van Gogh para apreciar las obras de arte de su más grande ídolo. Reportó para la prensa gráfica, Maynor Lobo.